Hay que aprovechar los momentos que nos toque. Sobre todo, efectivamente, poder ganarse un puesto de titular en esta delantera con Cuevas, con Cherato, que se nota que está ahí competitiva, esa zona, ¿no? Sí, claro, como te digo, mis compañeros están trabajando muy bien. Se ve el trabajo de la semana y después lo llevan reflejado el día del partido, así que estamos trabajando para cuando me toque también prepararme de la mejor manera. ¿Cómo proyecta este partido? ¿Cómo lo ve este compromiso que se viene ante Antofagas? Sí, va a ser un partido difícil, pero como te digo, ya ganamos el primer partido local y eso es muy bueno, tenemos que hacernos pesar en casa, que es nuestro fuerte, así que esperemos que saquemos los tres puntos el día domingo. De obtener ya los tres puntos, como que comienzan ya, tal vez a respirar un poco más tranquilo, si bien el campeonato recién está comenzando, pero ya meterse un poco en la parte mitad de la tabla, ¿no? Sí, claro, está recién empezando, pero creo que es primordial ganar todos los partidos de local, más que nada, y después pensar en los visitas, buscar aunque sea un punto, pero no perderse. Sergio, tú lo comentabas, que está bastante difícil la lucha en ese puesto, en estos últimos partidos te ha tocado participar, pero muy poco. ¿Cómo lo ves tú en lo personal respecto a ese desafío de poder ganar la titularidad? Sí, como te digo, creo que mis compañeros lo están haciendo muy bien, creo que están trabajando duro, yo también me estoy preparando por si me llega a tocar la oportunidad, pero como te digo, esto es una competencia y una competencia sana, así que el profe toma las decisiones y ve que está mejor, así que hay que seguir trabajando nada más. ¿Qué te pide el técnico cuando ingresa? Porque obviamente ustedes tienen que ingresar a solucionar problemas. ¿Qué te pide especialmente cuando tú ingresas en algún momento? Sí, claro, nos dice que nosotros también tenemos que ser como la solución de afuera. Eso nos dice que tenemos que sacar, si vamos perdiendo, intentar ayudar a los que estamos afuera, por algo nos está metiendo, para dar una solución al partido, pero siempre nos pide dar lo mejor e intentar cambiar el partido y si vamos ganando, mantenerlo. Un antofagasta que se caracteriza tal vez por ir mucho por los costados y buscar a su centro delantero, todavía a Figueroa, ¿no? Sí, claro, se basa mucho en el 9, lo buscan mucho, pero nosotros también estamos trabajando en eso y creo que si Dios quiere se nos va a dar todo muy bien para el domingo tener los tres puntos en casa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.